¡Ah! Bienvenida a la educación a mi despacho de nuevo. En su despacho, la gobernadora Elvia Milena San Juan sostuvo una reunión con el rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero Ramírez, para trabajar en la ampliación de beneficios de las becas FEDECESAR y así garantizar la permanencia de los estudiantes de escasos recursos en la educación superior. Revisar el proyecto de ordenanza que reglamenta la beca FEDECESAR, con el propósito que nos permita ampliar los beneficios de este hermoso programa de becas FEDECESAR, con lo que el Departamento del Cesar ha venido contribuyendo a la formación de jóvenes oriundos del Departamento del Cesar y jóvenes residentes en este sector territorial. El gobierno del Cesar trabaja toda marcha para apoyar a los más de 15.000 estudiantes de la Universidad Popular del Cesar con alimentación y rutas de transporte. Además, la gobernadora Elvia Milena San Juan ratificó su compromiso de construir un bloque de laboratorios para el campus Habanas del Valle en Valledupar, así como la construcción de escenarios deportivos en la sede de Aguachica. Me complace mucho poder anunciar que la gobernadora, con la claridad que la caracteriza, ha ratificado su compromiso con la educación superior, ha ratificado las propuestas de su programa de gobierno en cuanto a la construcción de un bloque para laboratorios en la sede de Hurtado, de la Universidad Popular del Cesar, así como la construcción y dotación de un bloque para laboratorios en la sede de Sabanas del campus Habanas del Valle, al igual que apoyo a un proyecto de escenario deportivo en la sede de Aguachica, nuestra seccionalidad.